El baño está lleno de sangre. Ayúdame. Mi hija estaba a las raciones con vaina. Me lo metió. Y ahora yo no puedo. El baño está lleno de sangre. Yary, por favor. Ayúdame. Yo me estoy desangrando. Ayúdame. El baño está lleno de sangre. Ayúdame. Y estoy esperándola. Cuando llegan aquí, faltando 10 minutos para las 11, yo inmediatamente voy y abro el portón y voy a chequear para ver con quién fue que ella llegó. Déjame chequear a ver con quién fue que ella llegó. Y abrí el puerto del carro de atrás. Y digo, no, era con el profesor que andábamos. Andaba entre la amiguita más, convidada a la escuela, el politécnico. Y no, no pasó nada malo. Y yo con el profesor que andábamos. Ah, no pasó nada malo. Pues está bien, ven. Cuando entra para acá, tiene un color raro ella, pálido. ¿Y qué te pasó, Merales? ¿Qué fue lo que te pasó? Dime. Le preguntaba a la amiguita a ella que se quedó aquí a dormir. Dije que a dormir, pero anoche mismo se fue. Entonces le dice a la amiguita, no, no, yo no le he pasado nada malo. No le he pasado malo, nada malo. Y se sentó en la cama y le estábamos peleando que por qué se quedó para la playa. Entonces cuando se para en la cama, no, 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 déjame ir al baño. Cuando se para en la cama, dejó la cama llena de sangre ahí mismo, sangrada. Y mi esposa le pregunta, ¿fue que la menstruación te ha bajado o algo? ¿Qué pasa? Mira cuánta sangre tú tienes, mija. Y yo, dice, ah, que mi papá la menstruación. Y no, pero entonces yo le digo a la amiguita, pero mira, el seguro fue una violencia. Háblame la verdad, que parece que fue una verdad, que mira cuánta sangre ya tiene ahí. Y me dice, no, no pasó nada malo. Háblame la verdad para llevarla al médico, igual de una vez. Dijo, no, no, que no pasó nada malo. Y la tigalleta estaba nerviosa. Dijo, tú estabas bebiendo, bebiendo. Dijo, no, yo no tomo. Y en verdad la tomó. No, nomás se tomó una cervecita, más nada, una sola. Una sola pequeña de que se tomó, más nada. Entonces, cuando la vimos ahí, yo fui y le busqué la toalla sanitaria aquí. Le llevé la toalla sanitaria. Y cuando después se va para el baño, vuelve y sienta a la cama. Y todo lleno de sangre. Ay, Dios mío, todo lleno de sangre. Entonces, vinieron a buscar a la jovencita, que la jovencita va a dormir aquí con ella. Entonces, el padre mandó a buscarla. La jovencita se fue para su casa, para el bonao. Y ella se quedó ahí acostada. Como a la 12 menos 5, yo oigo que ella está hablando por teléfono. Me pongo a asuntar ahí. Ese es el cuarto de ella. Me pongo a asuntar. Y oigo que le dicen, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, no, no, yo estoy bien. Me voy a dormir, ya déjeme tranquila, que voy a dormir, yo estoy bien. Y cuando, por la mañana, a las 6 y media de la mañana, la estamos llamando, Meralda, Meralda, y nos responde. Y la mamá me dice, ábreme la puerta, ven, ¿qué vas queriendo? Que Meralda no contesta. Cuando voy, abro. Estaba la cama llena de sangre. Y cuando coge ella para el baño, mi esposa, ella tira en el baño, boca abajo, tiesa ya. Me parece que fue a la una que... Porque le puse un mensaje a una amiguita de ella que vive en Higüey. Ay, fulana, estoy mal, estoy mal. Ay, ven, que estoy mal. Ay, ayúdame, que estoy mal. Y la muchachita, como jovencita, sin experiencia, de 16 años, 15 años, no me mandó a llamar a mí. No llamó a la mamá tampoco, que estaba con la mamá ya en Higüey. Y no le dijo, mira, Meralda está mala, llama aquí, niña, no estoy de esto. Y no me llamaron, que sí me llaman. Y inmediatamente la sacamos para el médico. El baño está lleno de sangre. De acuerdo a unas notas de audio, de las que tuvo acceso un medio digital. Entre llantos, la menor pidió ayuda a una amiga en el momento en que aparentemente se desangraba en el baño de su vivienda, ubicada en el municipio ya mencionado en la provincia de La Altagracia. Más temprano, el Ministerio Público informó que fue arrestado el profesor John Kelly Martínez, alias John Kelly, principal sospechoso de quitarle la vida a este adolescente de 16 años. La fiscal titular de La Altagracia, Mercedes Santana, detalló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF realiza la autopsia del cuerpo de la joven para determinar las causas de este deceso. El Ministerio Público informó que el profesor John Kelly Martínez está siendo investigado por la joven que perdió la vida. Sobre el caso, la investigación indica que en horas de la noche del pasado 12 de febrero, la adolescente salió desde su hogar, donde residía con sus padres en Vistalegre, en compañía del maestro, así como de un primo adulto y otras tres alumnas menores de edad. Refiere que al retornar a su hogar alrededor de las 12 de la noche, la joven llegó pálida y se acercó a la joven, por lo cual Martínez se quedó unos minutos ofreciendo ayuda y se encontraba con ella en la habitación. Indica que al tocar la puerta de la habitación, los padres se percataron de que el adolescente había fallecido. ¿Qué pasó aquí? Aún no hay un dato exacto que determine lo que pasó, aunque hay voces que dicen que fue un aborto y este aparentemente terminó con su vida. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, hágale saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba, Adam Leister. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!